Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Son ya las siete y media pasadas. Un placer de nuevo estar con todos vosotros, inversores. Hoy, como sabéis que todos los meses colaboramos con el equipo de Bolsa General. El mes pasado estuvo David y hoy está con nosotros Albert Alvarida. Hola, Albert, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Buenas tardes a todos. Sí, perfectamente. Lo primero sí, ahora que he comentado se oye. Perdón, los insistentes, ¿me podéis decir, por favor, si veis la pantalla y oís perfectamente? Sí, a través del chat me podéis indicarlo, por favor. Y Javier me dice que sí, Eduardo, Aitor también. Vale, perfecto. Venga, pues nada, muchísimas gracias de nuevo a todos. Bueno, mi nombre es Aitor Odriozola y soy el responsable en BVA de la parte de Retail Securities que llamamos, que es toda la parte desde el área de mercados para todos los clientes minoristas. Y hoy, como sabéis, en colaboración con Bolsa General, vamos a dar seminarios, webinarios todos los meses con ellos. También hacemos otros propios que los podéis consultar en la web de BVA. Y hoy vamos a tratar sobre estrategias para invertir las cinco FANs, como conocéis, FANs, con Albert. Aquí ya sabéis que hablamos de Facebook, de Amazon, de Apple, de Netflix y de Google. Y Albert lo comentará luego más adelante. También, dicho ahora mismo, ¿no? Esto salió hace tiempo, ahora ya se podría hablar también de lo que conocéis mucho como las siete magníficas, ¿no? Me faltaría Nvidia y Tesla, que creo que es por donde va a comenzar Albert a analizar. Vale, la charla durará aproximadamente una hora y luego posteriormente dejaremos un turno para preguntas. De todas maneras, de todas maneras, a lo largo de la misma, si tenéis cualquier duda de la explicación que va a dar Albert, pues nada, me lo transmitís a través del chat donde estáis escribiendo y yo le traslado la pregunta a Albert, ¿vale? Y yo sin más, para no demorar más, Albert, te dejo los trastos. Vale, dime a ver si... A ver, sí... Ahí está, ¿se me ve? Perfectamente. Vale, pues venga, arrancamos. Ahí, venga. A ver, desde el inicio. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el especial acciones PANC. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta Masterclass? Son 83, creo, páginas y una hora iremos justitos. Entonces, vais a ver bastante texto e iré comentando lo más importante, ¿de acuerdo? Porque si no, si lo tengo que leer todo, creo que ni en dos horas. Vamos a comenzar con el análisis de Tesla dentro de la plataforma de BBVA Trader. El disclaimer, es importante saber que todo lo que vamos a ver en esta Masterclass no es ninguna recomendación de compras ni de ventas. Vamos a analizar el comportamiento del NAS de acción en diciembre. Vamos a ver si es un mes alcista. Vamos a analizar también el rally de Navidad, que estamos prácticamente un mes de arrancar el rally de Navidad. Vamos a ver, a ver, la probabilidad, etcétera, etcétera, un backtest en SP500. Ya luego nos vamos a centrar, vamos a arrancar ahí con las 5 FANG. Vamos a ver lo que son las 5 FANG. Vamos a examinar los resultados que han generado estas 5 FANG. En una estrategia de comprar y mantener, vayan hold, desde el año 1980. Os voy a enseñar dos sistemas para operar las 5 FANG. Luego, pues sí, estos sistemas tienen sus pros y sus contras. Y vamos también a comentarlo. Se podría también incluso valorar el poner un stop, etcétera, etcétera. Que esto también nos lo voy a dejar como deberes. Y vamos a terminar respondiendo vuestras dudas y petición de análisis. Y vamos a comenzar con Tesla. Yo he hecho una captura de cierre de ayer de Tesla. Y lo que vemos en Tesla es gráfico semanal. Yo me centraría más a la hora de, no de operar, sino de analizar, de realizar análisis técnico. Mejor velas semanales. Cada velita que vemos aquí es una sesión. He puesto incorporado el MACD para que se vea el cruce por debajo del nivel 0. Y esto nos indica que estamos dentro de un impulso alcista que, de hecho, lo he marcado aquí con sus puntos importantes de soporte. Siempre nos tenemos que centrar en el 38.20, el 50% y el 61.80% que tenéis aquí a la derecha. Los precios, 274.95 dólares, es el primer nivel de soporte importante. El 50% en los 249 y el 61.80% en los 223.11 dólares aproximadamente. ¿Qué vemos aquí? Vemos en gráfico semanal un movimiento, fijaros, bajista. Y dentro del movimiento bajista he hecho exactamente lo mismo. Que el impulso alcista a trazar puntos importantes, en este caso, no de soporte, sino de resistencia. Aquí serían soportes, porque es un movimiento alcista, y aquí serían resistencias. Por ejemplo, dentro de este gran movimiento bajista, ¿cuál era la primera zona importante? Pues esta de aquí, el 38.20% que eran los 220.68 que, como ya vemos, hemos dejado bastante atrás. Como punto importante dentro de estos tres, bajo mi punto de vista, el más importante es el 61.80%. O sea, dentro de un movimiento alcista, sí es cierto que antes del punto, el 61.80%, tenemos ese 38.20 y el 50%, pero, 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 se pueden complicar muchísimo las cosas. Y además, fijaros, que también es un punto aquí, fijaros cómo se apoya en estas velas, el 61.80%. Lo mismo que miramos aquí, lo tenemos también que mirar en un impulso bajista. Entonces, como punto más importante dentro de estos tres, en un movimiento bajista, al igual que en un movimiento alcista, es el 61.80%, que son los 294.71. Y yo, bajo mi punto de vista, lo tenemos que mirar a cierres. Fijaros cómo aquí se toca, pero el cierre en esta vela bajista termina por debajo de este nivel, que actúa como resistencia. Una vez superado este nivel, que además se supera, fijaros, hace tres semanas, en una larga vela alcista, invita por técnico al regreso del arranque de todo el movimiento bajista, que son estos 414.53, o sea, resumiendo, estamos dentro de un impulso alcista, MACD también nos lo está indicando, y invita por técnico a ir a buscar este nivel, 414 aproximadamente, ¿de acuerdo? Este sería el análisis técnico y luego, como puntos importantes, pues recordad el 38.20, 50, el 61.80%, si vais de largo plazo, a la hora de operar, controlad estos tres niveles, sobre todo el 61.80%. Este sería todo el análisis de Tesla, y también, obviamente, pues ya veremos que Tesla, pues, las gasta, las gasta con plomo arriba y abajo. Nos vamos ya al disclaimer, venga. No somos ni asesores ni gestores, esto tiene que quedar muy claro desde el minuto uno, y toda la información que vamos a ver en esta masterclass tiene solamente componentes pedagógicos, no es ninguna recomendación de compra ni de venta, y los 5 puntos importantes. ¿Es diciembre realmente un mes rentable? Lo vamos a mirar en Nasdaq 100. Esta sería la curva desde 1985, que es cuando arranca el índice Nasdaq 100. Vamos a verlo, se gana, ¿no? Fijaros, arrancamos con 100.000 y terminamos con 179.404, pero vamos a mirar más a fondo la estrategia, ¿no? Vamos a mirar a 15, 10, 5 y 3 años, y lo que vamos a hacer es comprar en la primera sesión de diciembre, en apertura, y vender en la primera sesión de enero, en apertura. Estas serían todas las operaciones, ¿no? Todas, compramos en la primera, fijaros, lo tenemos aquí, el día 2 o el día 3, y aquí también estamos comprando en la primera de diciembre, que puede ser el día 1 o el día 2 o incluso también el día 3, porque puede caer en fin de semana. Capital inicial desde el año, como vemos, 1985, 39 operaciones, desde 1985. Capital inicial 100.000, y tendríamos a día de hoy sin contar las comisiones, pero comisiones, como vemos, si operamos en contado, no son muchas porque son 39 operaciones, tendríamos 179.000, o sea, un acumulado de un 79.40% que representa un 1.48% anual. No es mucho, pero vemos que en el largo plazo se podría haber ganado algo. Otra cosa es, al ver, ¿esto merece la pena o no merece la pena? Ahora lo vamos a ver más en profundidad. Y hubiésemos perdido el 34.10%, con un 64% de aciertos, 64.10. O sea, dentro de toda esta muestra de 39 operaciones, acercamos el 64%. Esta es la estadística de los últimos 15 años, desde el año 2009, 10 años, 5 años y 3 años. Bueno, ¿qué vemos aquí en global? Y tenéis aquí la tabla año a año. Bueno, vemos que realmente no es que sea un mes muy rentable, porque, fijaros, desde el año 2009, un 0.28% anual, con un acumulado, un 4.59%, pues, hombre, no es, creo, precisamente para tirar cohetes. O aquí, 5 años, un 0.81% anual, un 4.82% y en estas de aquí, fijaros que se pierde. O sea, en los últimos 10 años, desde el año 2014, se hubiese perdido y en los tres últimos también. Por ejemplo, en los tres últimos, pues, si llegamos a arrancar en el año 2021 con 100.000, tendríamos 96.224 si llegamos, obviamente, a invertir todo el capital. Y tenéis aquí, máximo de 10, la peor racha de pérdidas dentro de cada muestra. Por ejemplo, en los últimos 15 años es un 18.41 y aquí tenéis 18.04, 11.98 y 11.69. Lo vamos a comparar con el resto de meses, para ver a ver si realmente esto lo hace muy bien. Bueno, la rentabilidad desde el día 13, que es cuando lo calculé, 13 de noviembre. Y esta es la rentabilidad. No es exactamente la que hemos visto antes porque aquí me la está cogiendo de cierre del mes anterior a el cierre del mes. Pero es bastante parecida. Y fijaros, a 15 años, pues, un 0.82% es que es poquito. De hecho, está en la posición número 10. El mes más rentable, en 15 años, es, como vemos, un 4.09, es julio. O a 10 años, está en la posición número 11 y, de hecho, se pierde un 0.32. O a 5 años, pues, está en la posición número 6, con un 1.77 y a 3 años un 1.10%. Yo, viendo estos números, pues, realmente yo no lo iba a operar. Pero es una cosa mía, ¿de acuerdo? No es que sea un mes muy rentable. Nos vamos a mirar esto de, ¿qué es esto, no? Del rally de Navidad, que me imagino que todos lo sabéis, ¿no? Que es una pauta, lo tenemos aquí, una pauta estacional. Luego, como lo vamos a grabar, ya os lo miráis más al detalle, si queréis, porque si no, nos vamos a estar mucho tiempo. Entonces, yo comentar, pues, que es una pauta estacional, que realmente, pues, el mercado, ¿no? Durante este plazo de tiempo X, muestra un rendimiento mejor durante la Navidad y los días previos al año nuevo, ¿no? Punto. O sea, sería esto de aquí. Pero no es un fenómeno garantizado. Esto también es importante. O sea, no va a ganar esto cada año. Hay años que vamos a tener caídas. ¿Por qué funciona esta pauta estacional, realmente? Porque sí que vamos a ver que hay una ventaja, ¿eh? Bien, esto puede ser debido a todo esto que podéis leer aquí. Optimismo de fin de año, bonificaciones empresariales, sentimiento positivo, al ser, pues, bueno, Navidad. Ajuste, esto también es importante, de las carteras por parte de los inversores institucionales que suelen cerrar el ejercicio. Y también el volumen de negociación que, pues, se van de Navidad, se van de fiesta y realmente el volumen baja bastante y es, por así decirlo, un mercado más manipulable. Y, venga, vamos con la estrategia. ¿Qué has hecho aquí, Albert? Bueno, he mirado más o menos a partir del 25, tirando más hacia adelante. Por el 25 la bolsa está cerrada. Y lo que vamos a hacer ahora, voy a explicar esto de aquí abajo, que es una optimización. Yo he visto que, y de hecho hay un vídeo también en el canal de Bolsa General de YouTube que hice hace 10 meses, este año también lo voy a hacer y no he cambiado los parámetros. Si os vais al canal y buscáis el vídeo y lo encontráis, veréis que es prácticamente, no, prácticamente es lo mismo. O sea, entrar en apertura del día 22 de diciembre o si este día es festivo en la próxima sesión y vamos a vender a cierres, o sea, aquí entramos en apertura y aquí vendemos a cierres en el segundo día de negociación de nuevo a año. Vamos a realizar el backtest sobre el índice SP500 desde el año 1950. ¿Y qué vemos aquí? Esta sería la entrada, es una optimización del día 1 al día 31, en la entrada y en la salida exactamente lo mismo del día 1 al 31. Entonces, fijaros esta zona de aquí, que es esto de aquí, esta montañita que veis aquí, es una zona caliente, o sea, es la mejor zona según el CAR MDD, o sea, rentabilidad partido por peor racha de pérdida. ¿Significa esto? Pues fijaros que si entramos en el 19, 20, 21 y elegimos la salida 1, 2 o 3, estamos en una zona ideal, que es la 22 y luego a partir de la segunda, el segundo día de negociación. Estos serían los resultados de esta estrategia que hemos llamado estrategia de rally, perdón, de navidad y vemos que el annual return, el retorno anualizado es de un 1.33% y habrá quien diga, hombre, es muy poco, ya, pero es que estamos solamente, fijaros, el 2.67% del tiempo invertidos y son 7.81 sesiones de media, lo tenemos aquí abajo, 74 operaciones, se puede comparar a la derecha con el comprar y mantener del SP500 y es una pauta que realmente acierta mucho, fijaros, el 79, 73%, o sea, de 74 años se han acertado 59, el beneficio medio es 2.13 y la pérdida media, la tenemos aquí, 1.58, se fallan 15 de estas 74 que son el 20, representa el 20.74. La racha de pérdidas es de risa, un 5.15 hubiese sido la peor racha de pérdidas frente al comprar y mantener el 56.78. La rentabilidad ajustada al riesgo, al tiempo de que estamos expuestos a este 2.67 es muchísimo, casi un 50%. Recovery factor, 12.49, yo siempre suelo mirar, aparte de lo que un sistema gana, lo que acierta también es importante, mirar la racha de pérdidas, para mí es súper importante, también el recovery factor, que en este caso es muy alto, 12.49, por encima de 7 ya son sistemas excelentes. El recovery factor es dividir la ganancia neta entre la peor racha de pérdidas. También miro el profit factor, que es muy bueno, 4.53, por encima de 2 es sistema excelente. El profit factor es el factor de beneficio, beneficio de las ganancias dividido por la pérdida de las malas. Y luego también, si es un sistema tendencial, no, pero si no es un sistema tendencial es también importante mirar esa ratio, que en este caso, por encima de 2 también es excelente y es 3.17, que es una medida que utilizamos para evaluar el rendimiento ajustado al riesgo de un sistema. Muy bien, vamos a continuar. Este es el resultado de la estrategia del rally de Navidad. Desde 1950, la cúrcola de capital, y fijaros cómo va subiendo, o sea, convertimos 100.000 en 270.000 sin contar comisiones. Y a la derecha lo vamos a comparar con el benchmark, que es el SP500, en rojo, las peores rachas de pérdidas, y vemos, hombre, que la nuestra es bastante inferior, fijaros. Menos 5.1 es lo máximo que ha perdido y aquí pues tenemos tortazos padres, por ejemplo, pues en el año 2008 que nos vamos a ese 57% en SP500 o fijaros aquí en los años 70. También tendríamos el COVID, que nos fuimos casi, fijaros, aparece aquí a la derecha casi el 35%. O sea, es una estrategia rentable. Ahora, habrá quien dirá, hombre, a ver, gana poco, 1.33, no la voy a operar. He contado comisiones, aquí unos gastos de unos 1.776, como vemos, dólares. Y bien, esto sería todo y esta sería toda la estadística año a año desde 1950. MDD es la peor racha de pérdidas dentro de cada año. Por ejemplo, si nos vamos al año 2023, la señal llegó a perder un 0.40%, lo tenemos aquí. Ganó un 0.70 en el año 2024 menos 1.40. Año a año desde 1950 en SP500 contado. Y ahora sí, venga, nos vamos ya a entrar en materia, vamos a ver qué es esto de las 5 FAN, que me imagino que lo sabéis vosotros mejor que servidor. Y es esto de aquí, que son 5 empresas tecnológicas de Estados Unidos que tienen, esto es importante, una influencia y capitalización, también es importante, mercado muy alta, muy alta en la industria digital y tecnológica. Luego vamos a ver que creo que se nos va al 22% en el Nasdaq, en total del peso. Son estas compañías que me imagino que todos conocéis, Meta, anteriormente Facebook, Apple, Amazon, Netflix y la antigua, acordaros, Google Alphabet. Bien, aquí, esto de aquí, a lo mejor la mayoría no lo sabe, que antes no eran 5, eran 4. El acrónico FAN, acuñado por primera vez por Jim Cramer en el año 2013, viene de las iniciales de estas empresas. Originalmente el acrónico era FAN, Facebook, Amazon, Netflix y Google y en el año 2017 se incluye, como vemos, Apple. Estas empresas tienen esto en común, pues son algunas de las más influyentes y valiosas del mundo. Su rendimiento en el mercado tiene un gran impacto en la economía global y suelen mover los índices bursátiles, especialmente el S&P 500 y el Nasdaq. Y de su tamaño, pues las fluctuaciones en el valor de estas compañías pueden influir fuertemente en el mercado en general. ¿A qué se dedican? Pues bueno, por ejemplo, Facebook, hoy día Meta es una plataforma de redes sociales que incluye Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, etcétera. Apple, quien no conoce el iPhone o el iPad, el Mac, etcétera, etcétera. Amazon, gigante del comercio electrónico, quien no ha comprado, que tiene la primera piedra en Amazon. Netflix, plataforma de streaming de vídeo, incluso también hace películas y series. Y hoy día Alphabet, Google, motor de búsqueda más popular. Yo lo utilizo, ¿eh? No sé vosotros, también dueño de YouTube, Android, Google Club y Google Maps, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son estas cinco fans? Son estas de aquí y el peso de cada una. La fuente es esta de aquí y en total, fijaros, la que más pesa dentro del Nasdaq 100, que son 101 empresas normalmente, no 100, son 101. Apple pesa un 8.15, Amazon, etcétera, etcétera, 22.51. O sea, fijaros, ¿eh? Pesa muchísimo. Seguimos. Este es el gráfico mensual de Meta, a la izquierda, hasta el 14, que es cuando lo mire. Meta, lo he puesto a un gráfico mensual y lo que quiero, pongo estos gráficos para que se vea que están arriba de todo. ¿Lo veis, no? Meta, prácticamente arriba. Apple también arriba de todo. Y son también activos muy tendenciales, ¿eh? Tendencia alcista, pero también las gasta con plomo. Ahora lo veremos en las rachas de pérdidas cuando esto baja. Amazon y Netflix. Netflix también está arriba de todo. ¿Lo veis? Todas muy tendenciales y también Alphabet, prácticamente arriba de todo. Esto lo he mirado, lo he buscado porque no lo sabía y digo, voy a mirar a ver si hay algún ETF para seguir las 5 FANG y realmente no hay ningún ETF. No existe, o yo al menos no he sido capaz de encontrarlo. Sin embargo, está el índice Nice FANG Más. Incluye las 5 FANG, pero también otras 5 empresas tecnológicas, por ejemplo, líderes como Microsoft. Esto arrancó, lo tenemos aquí en noviembre, creo que es del año 2014. Fijaros también cómo está arriba de todo. Nice FANG Más Index. Tenéis aquí el ticker. Y luego, luego esto de aquí también, yendo e indagando, he visto que sí que hay un ETN. En noviembre del año 2019, pues sale, ¿no? Este instrumento, un ETN. Vamos a ver ahora las diferencias, ¿no? Que habrá quien dirá. Y esto que es un ETN, ¿no? No es un ETF. Y tenemos aquí el símbolo FNGS, ¿no? El año 2019, fijaros. Adquirir este ETN es... Dime. Alberto, editor. No, una cosa que estás comentando esto. Lo único que teniendo en cuenta, los inversores, digo que en España y en Europa solo se pueden comercializar los ETFs UCITs, ¿vale? Que cumplen con la regulación europea, que son todos aquellos que cotizan en Europa. Si cotizan en Estados Unidos, no quiere decir que no se pueden negociar desde España. Tendrían que ser que cotizan en Europa, ¿vale? No, no, no. Que cotizan en Europa. O sea, no hay ningún problema. O sea, porque hay ETFs del S&P, de lo que sea. Y sobre lo que decías, hay varios ETFs de tecnología que prácticamente el 70, 60 o 70, sin ser las 5 o las 7 bonificas, el 70% de ETF o 60 lo tienes indexado a las... O sea, lo tienes... Y la pregunta del millón sería, ¿y por qué no existe realmente el que mueve las 5, ¿no? Que es la pregunta que yo me hago. Yo no, de las 7, pero en Estados Unidos. Vale, de las 7 sí tendríamos, 7 magníficas. Pero en Estados Unidos cotizan en Estados Unidos y no se puede comercializar o distribuir en España, ¿vale? Porque yo te digo, por regulación UCITs. Pero sí que hay varios que el 70, 80% del ETF... Estarían ahí, ¿no? Vamos, estarían ahí con las 7. Perfecto. Sí. Muchas gracias por el apunte, editor. Nada. A ver, seguimos y ahora vamos a ver esto de los ETNs, porque esto puede ser peligroso, ¿no? Estas serían las diferencias. Riesgo. No lo tienes físicamente. Tenemos aquí la explicación. Entonces, si la entidad enfrenta dificultades financieras o de quiebra, los inversores podrían perder su inversión. Ojito con esto, ¿eh? Que no es lo mismo un ETF que un ETN, ¿de acuerdo? Todo esto de aquí también lo leéis, porque si no, se nos darán las uvas. Conclusiones al observar que no existe un ETF que replique con exactitud la evolución de las acciones de las FAN y teniendo en cuenta el riesgo real asociado, si nos vamos al ETN, donde podrías perder toda la inversión si la entidad emisora se va a la quiebra, considero, bajo mi punto de vista, que la acción más adecuada, no nos compliquemos la vida, sería operar directamente sobre las acciones FAN, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, el siguiente paso sería analizar la rentabilidad de las cinco acciones FAN y la vamos a comparar, antes de meternos con los sistemas, con el índice Nasdaq 100. He encontrado esto de aquí, la fuente, la tenéis abajo, Portfolios Lab, me parece interesante, pero sí que es cierto que hace un reequilibrio trimestral. Esto de aquí es gratuito, luego creo, porque está aquí el candado, que a lo mejor te dejan mirar más años de pago, ¿no? Pero bueno, creo que nos hacemos ya la idea desde el año 2015, asignando el 20% en cada una, en Meta, en Alphabet, Apple, Amazon y Netflix, pero haciendo rebalanceo, reequilibra cada trimestre. Entonces, esto de aquí lo pongo para que nos hagamos la idea de que vamos a ir con un Fórmula 1, esto no va a ser conducir el coche a 50 kilómetros hora. La comparativa es con el S&P 500, luego lo vamos a ver con el Nasdaq. ¿Qué significa esto? Pues significa, fijaros, desde el año 2015, comprar y mantener se gana sobre el 200%, perdón, por 100 y aquí nos vamos a casi el 1.200%. O sea, estamos de acuerdo de que con esto podemos ganar más, pero también vamos a ver el riesgo, que lo vamos a ver ahora a continuación. Esta sería cada una, la que más ha subido, sería la primera, Netflix, fijaros, 1.500%. La segunda sería Amazon, la tercera Apple, la cuarta Meta y la quinta, Alphabet, la tenéis aquí en colores. Repito, esto de aquí lo podéis vosotros tocar y mirar, es muy sencillo, lo tenéis aquí en Portfolio, Portfolio FUNC, Portfolio Lab. Esta de aquí es la comparativa de esta carterita con el 20% en cada una frente al benchmark, que es el S&P 500. ¿Qué vemos? Vemos, por ejemplo, nos vamos a la última caída gorda de octubre del año 2022 y vemos que nuestra carterita, las FUNC se van a casi el menos 50 y en cambio aquí se queda sobre el menos 25% el S&P 500. O sea, se gana más, pero también vamos a perder más. O sea, hay riesgo. Esto serían los drawdown de cada una, por ejemplo, la que más es Meta, fíjate, Meta. Fijaros, por ejemplo, Meta en octubre del año 2022 se nos va a casi un 80%, no es broma. O aquí también tenemos, fijaros, esta de aquí quiere ser Netflix, que es la segunda también. O sea, las gasta, las gastan con plomo, ¿de acuerdo? Podemos ganar mucho, pero también perder mucho. Vamos a ver a 5 FUNC versus el Nasdaq 100, venga, hasta el día 14 del 11 y vamos a mirar la volatilidad anualizada, que es esto de aquí. Es importante saber dónde nos metemos, porque no es lo mismo operar Iberdrola, que tiene una volatilidad anualizada menor que, por ejemplo, el S&P 500, que es sobre un 18% o el Nasdaq 100, que es un 26%, como vemos, por ciento. ¿Lo veis? Entonces, esto de aquí, estas 5 no tienen un 26%, no, tienen una volatilidad brutal. Apple un 45%, Amazon un 55%, etcétera, etcétera. La que más vemos que es Netflix, desde que arrancó, tenemos aquí la fecha, un 56, 53%, que es una auténtica borrada, porque el Nasdaq tiene un 26%. O sea, es que es una, prácticamente, vemos el doble. Aquí tenéis la rentabilidad anual, desde que arranca, por ejemplo, Apple comenzó a cotizar el 12 del 12 del año 80, 1980, y también importante, os he puesto los drawdown, las peores rachas de pérdidas. Entonces, vemos que podemos ganar, incluso haciendo un comprar y mantener, pero, ojito, o sea, sí, Netflix, si llego a invertir, estaría ganando el 23 del 5 del año 2002, compro y mantengo, y estaría ganando un 33,80%, pero me he comido casi el 82% por el camino, menos 81,99 de racha de pérdidas. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué observamos? Pues que no todas las FANG comienzan a cotizar en el mismo año. Esto puede ser un problema a la hora de hacer el backtest, pero ya vamos a hacer también el backtest teniendo las 5 operando. Vamos a coger como referencia el día 18 de mayo del año 2012. Y luego también vemos que la rentabilidad anual de cada una de las 5 FANG es muy alta, es altísima. Si la comparamos con el NASDAQ 100, que es un 13,72 desde el año 1985, vemos que cualquiera de estas 5 FANG ha ganado más. La pérdida máxima también de las 5 FANG vemos que es muy alta, que se va más o menos también. Como aquí estamos cogiendo también el ciclo .com, la crisis año 2000-2001, nos encontramos también con un NASDAQ con casi un menos 83 y nos vamos prácticamente a las peores rachas de pérdidas que podemos ver en las 5 FANG. La rentabilidad anual del NASDAQ 100 es menor y luego la pérdida máxima, pues también hemos visto que es parecida. Superar la estrategia, al igual que hicimos en la anterior masterclass con las 5 magníficas, va a ser muy difícil superar al comprar y mantener. Lo que vamos a intentar hacer luego a continuación es ganar bien e intentar esto de aquí cortarlo, porque son muchas pérdidas. El objetivo sería buscar una rentabilidad atractiva, pero reduciendo al máximo esa racha de pérdidas que bajo mi punto de vista son muy altas. Entonces, comparamos comprar y mantener de las 5 FANG frente al comprar y mantener del NASDAQ 100. Lo haremos desde el 18 del 5 del año 2012, que es cuando comienza a cotizar Meta. Entonces, nos tenemos que ir aquí a la derecha, ya todas las tenemos en la misma fecha y vemos lo que hubiésemos ganado, que sigue siendo una auténtica barbaridad y sobre todo en Netflix, fíjate, un 42-49%. En todas, en cualquiera, se gana más que el NASDAQ en la misma fecha y vemos que en todas se pierde más. El NASDAQ es un menos 35-52 desde el 18 de mayo del año 2012, la peor racha de pérdidas y estas de aquí todas son mayores. La que más se parece sería Apple, menos 44-38, pero si nos vamos, por ejemplo, a estas dos de aquí, Meta y Netflix, pues fíjate, se va casi el 80% y la volatilidad, o sea, son activos, 20-79. Fijaros cómo nos baja la volatilidad también del NASDAQ a un 20-79 frente al año 85, 26-05, porque aquí no estamos cogiendo la crisis.com. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Comparamos el comprar y mantener, las 5 francs frente al comprar y mantener del NASDAQ 100 desde el 18 de mayo del año 2012. O sea, todas las 5 con la misma fecha de arranque hasta el día 14 y invirtiendo de una cuenta de 100.000 cada una con 20.000. ¿Lo veis? 19.000 y pico porque se ajusta al precio de compra y el precio de venta y la rentabilidad, la que más estaríamos ganando, la de abajo de todo Netflix. Entonces, si llegamos a hacer esto, al 20% en cada valor, hubiésemos ganado un 30-72 anual, pero, ojito aquí, máximo DD, racha de pérdidas, un 60-31. O sea, hubiésemos convertido en 100.000 en casi 3 millones de dólares, 2.847.179. A la derecha hacemos exactamente lo mismo, también invertimos 100.000, pero solamente en una posición en el NASDAQ y vemos que ganamos un 18-52 anual. Se gana menos desde esta fecha, 18-5 del año 2012, pero se reduce bastante la racha, lo vemos, ¿no? ¿Lo veis, no? Menos 35-52 frente al 60. O sea, aquí estamos ganando más, pero también estamos pagando el precio, que es que vamos a perder más. Se va a ver más claro, creo, aquí. A la izquierda, la 5-FAN y a la derecha, fijaros, la peor, en el año 2022. Aquí nos vamos a casi el 60% y aquí tenemos un 36, ¿lo veis? Lo vamos a ver mejor aquí, la comparativa, las 5-FAN en verde, menos 60, la peor racha de pérdidas y el benchmark NASDAQ 100 en rojo, menos 36. Se ve claro en el año 2022, fijaros, el tortazo padre, aquí nos vamos a 60 y en cambio aquí nos quedamos en el NASDAQ 100 con un 35. Normalmente, fijaros, en cada racha de pérdidas, las 5-FAN caen más, se pierde más que el NASDAQ 100, ¿lo veis? En casi todas en el año 2016, aquí bastante parecida en el año 2020. Incluso, fijaros, que curiosamente con las FAN se pierde menos, fijaros, bajó más lo que es el NASDAQ 100. Siguiente, ahora vamos a comparar las 5-FAN con el arranque del NASDAQ 100, que fue el 31 del 1 de 1985. A la derecha, el NASDAQ 100, arrancamos en esta fecha, invertimos 100.000, hubiésemos ganado un 13.72 anual y, ojito, la peor racha de pérdidas, menos 82.90, que es este tortazo padre que vemos aquí, ¿lo veis? Vale, aquí, ¿qué sucede? Que vamos a arrancar con 100.000, vamos a meter cada uno, también, en cada posición 20.000, pero, obviamente, claro, todas no comienzan a cotizar igual. Entonces, la primera compra la hacemos el 31 del 1 de 1985 en Apple y ya la segunda en Amazon el 15 de 5 del año 1997. Lo he calculado de esta manera, se gana más, ¿lo veis? Y las pérdidas son bastante parecidas, menos 87.33, menos 82.90. Estas son las peores rachas de pérdidas, que nos vamos prácticamente a la peor, fijaros, aquí en el año 2000, menos 87. Y en el NASDAQ 100, menos 83, también prácticamente lo mismo. Y ahora estaríamos también aquí en las 5 FAN, arriba de todo, y aquí también prácticamente en NASDAQ, a un 1%, como vemos, del máximo histórico. Hacemos la comparativa. Las 5 FAN caemos algo más, fijaros, el 87% en el año 2000 y creo que se ve, ¿no? Visualmente, cuando vienen los tortazos, pues vemos que más o menos, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Que también, fijaros, por ejemplo, aquí, pues lo que es las 5 FAN, pues caen más, ¿no? Lo que es, como vemos, el NASDAQ. Y ahora ya vamos a entrar sobre el tema de los sistemas aplicados sobre las 5 FAN y vamos a seguir dos sistemas de tendencias que vosotros mismos podéis seguir y que son muy sencillitos, no vamos a complicarnos. Vamos a trabajar el gráfico semanal y luego también el gráfico diario. El gráfico semanal, el primer sistema, segundo sistema, gráfico diario. En sistema semanal, pues miro el fin de semana y ya está. Sistema diario, deberíamos de mirar cada día. El primer sistema sobre las FAN es nuestro querido... son los mismos sistemas que empleamos para las 7 Magnificas porque vamos a ver que como son sistemas tendenciales y no nos queremos complicar la vida, pues funcionan bastante bien. Primero va a ser nuestro sistema indicador supertrain, un seguidor de tendencias en gráfico semanal. Tenemos que mirar esto de aquí, lo verde o lo rojo, lo punteado, ¿no? Y las características de un sistema tendencial, pues bueno, obviamente es seguir la tendencia, identificar y seguir la dirección que domina el mercado. Vamos a intentar capturar movimientos grandes a través de la tendencia. Indicadores típicos, pues medias móviles, líneas de tendencia, patrones, etcétera, etcétera y como no, pues el supertrain. Estrategia operativa, pues comprar en dirección al mercado, ¿no? Si el mercado sube, compramos y si el mercado baja, pues tenemos que vender lo que hemos comprado. No hacemos cortos, ¿eh? No nos vamos a complicar la vida con cortos. Ejecución sistemática, para que todos veamos lo mismo y sea objetivo, pues tenemos que tener unas reglas, porque si no es subjetivo. Sin dejarnos influir por las emociones, ¿no? Tenemos que hacer una inversión emocional, es una inversión basada en reglas y si a ser posible, si podemos, con backtest, que es lo que vamos a ver a continuación. Ventajas, podemos capturar grandes movimientos del mercado y desventajas en un mercado lateral o sin tendencia, pues obviamente como un cruce dorado. La media de 200 sesiones, la de 50 o la media de 200 sesiones no va a funcionar. Precisamos activos tendenciales y que haya tendencia, ya sea la alza o la baja. Si es a la baja, pues nos vamos a salir. Este indicador lo construye un trader, un inversor francés llamado Olivier Sevan en el año 2008. Se crea este indicador para identificar y seguir tendencias. Señales de compra y de venta se generan cuando el precio cruza la señal de supertren. Por ejemplo, cuando el precio cruza por encima de la línea señal desde abajo, se genera una señal de compra. Y cuando el precio cruza por debajo de la línea de señal desde arriba, se genera una señal de venta. Ya está. Si el precio sube, estará por encima del indicador supertren, que se va a mostrar en verde, y si no, en rojo. Tiempo o marco de tiempo, mejor dicho, recomendado, semanal, sin duda. Se podría también seguir en gráfico diario, pero obviamente es más nervioso. Esta sería la formulación. No vamos a entrar tampoco en mucho detalle. Utiliza también la Bruce to Range del señor Wilder y tenéis aquí el cálculo. Oliver Seban nos sugiere supertren con periodos de 10 y multiplicador de 3. La mayoría de plataformas de trading llevan el supertren. Y nosotros lo vamos a dejar, 10 y 3. No vamos a tocar nada. Este sería el código. Ahí lo tenéis. IVA test de la estrategia supertren sobre las 5 magníficas en gráfico semanal. Esa sería comprar y mantener, cada una desde su fecha de arranque. Y este sería el supertren. Vamos a ver que se gana menos. Fijaros, por ejemplo, en Apple, 33 operaciones, ganamos un 13,61 y comprar y mantener un 18,56. Y también se pierde bastante. Lo veis, menos 87,83. En Amazon, también ganamos menos y también se pierde bastante. En Alphabet, se gana también menos. Y en Meta, en Meta sería una de las únicas, no, es la única, ¿no? Esta se parece bastante en Netflix, pero fijaros en Meta, que ha funcionado muy bien. Seis operaciones, se ha ganado más un 33,01 y se ha reducido bastante. Como vemos, la peor racha de pérdida son menos 26,57 y el comprar y mantener menos 76,74. Bien, la media sería el 21,47. No está mal y se reduce, ¿no? Fijaros, aquí tenemos un 80,12 de media y aquí un 59,99. Un 60% de peor racha de pérdidas. Y es, si os fijáis, menor el Nasdaq. El Nasdaq es bastante menor. Lo veis, un 41,70 desde el año 85. No, esto está mal. 41,70 no, es un 82,90. Esto de aquí me he colado. Esto de aquí está mal. Sería lo mismo, idénticamente. Albert. Lo mismo. Dime, dime, Héctor. Eso, Héctor. Mira, hay un inversor que nos comenta, Javier, hablando del supertrend, que estaría bien que puntualizases que en el sistema supertrend es más rentable la ejecución, el seguimiento, cuando la línea verde está más separada de la tendencia del precio. Bueno, eso se tendría que programar, claro. Hay que mirar ya de programarlo, ¿no? Si se nos va. Tal y como lo tengo yo ahora mismo programado, son los cruces del cierre por encima o por debajo. ¿Se podría mirar otra variante? No digo que no. De hecho, me lo voy a apuntar porque podría ser que incluso alguien haya investigado otra forma de operar. Dice Javier que lo tiene programado. Él lo tiene programado, vale. Podría ser que Javier lo tenga o incluso algún inversor que haya programado esa desviación. No digo que no. Como no lo he testeado, no sé, pero no dudo de la palabra de Javier, que seguramente lo tendrá programado, será algo más rentable. Seguramente que sí. Me lo voy a apuntar y ya voy a indagar para futuros webinarios porque yo creo que es un, no sé, es una forma de operar de largo plazo bastante, obviamente en acciones tendenciales, ¿eh? Bastante atractiva y más si es en semanal porque miras una vez a la semana, ¿no? No tienes que estar tan pendiente, ¿de acuerdo? Pendiente. Claro, correcto. Bueno, entonces lo que vemos aquí es que, a la derecha, de forma conjunta, porque aquí lo teníamos de forma individual, cuando arranca Apple, pues tenemos lo que hubiésemos ganado con 89 operaciones, el drop down. Luego, cuando arranca Meta, que a mí me interesa esta de aquí, porque esta de aquí, pues es que no teníamos las 5. Y esta de aquí sí que tenemos las 5, que son 44 operaciones. La rentabilidad es de un 23,32, que bajo mi punto de vista es excelente para la racha de pérdidas de un 19,30. Ojo con esto, ¿eh? O sea, ganar un 23, si esto se mantiene con el tiempo, con una racha de pérdidas en torno al 20%, pues yo firmo. No sé vosotros. Es una rentabilidad muy alta porque, fijaros que es superior al Nasdaq 100 y con una racha de pérdidas inferior. Lo veis aquí, un 18,72 en Nasdaq 100 y se reduce la racha de pérdidas. O sea, me parece interesante. Ahora, luego lo vamos a ver, que lo he testeado. Y la 5 FANG, desde la crisis del año 2000, claro, aquí no tenemos las 5 exactamente, pues también un 22,62, se van incorporando 70 operaciones y menos 28,21, que tampoco está mal. La racha de pérdidas frente al SP500, un 82, perdón, el Nasdaq 100, un 82,62. O sea, vemos que realmente el Nasdaq se gana menos y se pierde más. O sea, realmente aquí puede haber una ventaja. Yo aquí, en estos números, no he aplicado comisiones. Luego ya le metemos las comisiones. Venga, backtest, aquí ya sí, con las comisiones del 0,08%, entrando en la próxima apertura, en gráfico semanal. Significa esto, Albert. Significa que cuando tengamos la señal, nosotros tenemos que mirar la señal el sábado y el domingo, con mercado cerrado. Si tenemos la señal de entrada, entramos en la próxima apertura. Si es lunes, lunes. Si es martes, martes. Si el lunes es festivo, entramos el martes. Y si el lunes y el martes es festivo, entraríamos el miércoles. Vamos a operar de esta forma. Vamos a aplicar una comisión para las compras 0,08% y para las ventas igual. O sea, un 0,16% en cada operación, en las dos, comprar y vender. O sea, abro una posición, compro y la cierro y le he contado un 0,16%. Desde el año 1980, del 12, no estaban todas, obviamente, cotizando en el año 80. Y se hubiese ganado un 14,57% anual con comisión, sin comisión, prácticamente lo mismo. 82 operaciones, 60,67% de acierto. Y fijaros esto de aquí, como tira hacia arriba, de hecho, están máximos. Convertimos 100.000 en casi 40 millones de dólares. Y la peor racha de pérdidas es un menos 43,19% como vemos. Tendríamos aquí la peor racha de pérdidas, ahí la tenemos. Y tenemos aquí una tabla. Voy a explicar un poquito esta tabla porque va a aparecer a partir de ya. En todos los backtests, que es cada año. Por ejemplo, pues me voy al año actual, año 2024. Vale. Esto de aquí, ¿qué es? 9,60%. Es lo que ha ganado el sistema en enero. ¿Lo veis? Enero, febrero, ¿qué ha ganado? Un 7,90%. ¿Qué estaba ganando con fecha del día 14? Un 3,30%. Lo tenemos aquí. ¿Qué estaba ganando este sistema? Un 41,60% este año. A la derecha, MDD es la peor racha de pérdidas de cada año. Por ejemplo, en el año 2024, ¿qué se hubiese perdido siguiendo este sistema? Un 10,80%. ¿Qué es esto de aquí abajo al ver DD11? Son las peores rachas de pérdidas, pero no de cada año. O sea, esta de aquí, 43,20%, puede ser que no esté ninguna, no aparezca ninguna, porque es la suma de dos años. ¿Vale? O sea, si aquí estamos en racha de pérdidas, que aquí estábamos en racha de pérdidas y aquí la continuamos, me va a sumar hasta que la cuenta, ¿de acuerdo? Se pone a cero. ¿Vale? Entonces, esto de aquí es de cada año, pero esta de aquí son las peores 11, que la peor vemos que es un 43,20%, que es esto de aquí. Bien. Seguimos. Esto de aquí me parece súper interesante. Yo todos los sistemas les paso la volatilidad anualizada. De hecho, los sistemas los clasifico por volatilidad. Luego lo vamos a ver. ¿Por qué? Vamos a ver la pirámide. ¿Por qué? Porque no es lo mismo conducir un coche a 120 que a 300. Entonces, nosotros tenemos que saber el riesgo que vamos a asumir en teoría. ¿Por qué? Porque nos va a dar el 95% con dos desviaciones, como vemos, estándar. Esto es una idea de lo que podemos esperar. Por ejemplo, supertren sobre las 5 FAN desde el 12 de 12 de 1980. Podemos esperar el 68% de las veces, tenéis aquí la fórmula de cómo se calcula, tener un rendimiento anual entre una pérdida de un 3% y una ganancia de un 32,13%. O el 95% que no es el 100% con dos desviaciones estándar. Se aplica esta fórmula de aquí, los rendimientos anuales estarán entre el menos 20,55% y el 49,69%. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale, entonces, para su cálculo, obviamente, tenemos que saber calcular la, la, perdón, tenemos que calcular realmente el rango esperado y la volatilidad. Es importante la volatilidad y esto, obviamente, se calcula con un indicador que veremos luego a continuación. Por ejemplo, este sistema, pues, tiene o ha tenido una rentabilidad anual de un 14,57% y la volatilidad anualizada es de un 17,56%. O sea, yo, para hacer todos estos cálculos, necesito la rentabilidad anual, conocer la rentabilidad anual y la volatilidad anualizada. Necesito estos dos datos. A partir de estos dos datos, las fórmulas me sacan esto de aquí. Volatilidad anualizada del sistema, lo tenemos aquí, un 17,56% y luego aquí son las peores rachas de pérdidas. Por ejemplo, la peor, un 43,19% tiene una duración de caídas de un, como vemos, 537 sesiones y recuperan en 25, recupera bastante rápido desde el pico de abajo. Son 562 sesiones para recuperar las pérdidas. Esto lo vamos a ver en cada sistema, de forma que, gracias a esto, podemos calcular, y ahí es donde voy con la pirámide, nuestro riesgo. Por ejemplo, si queremos un sistema, que yo no los tengo, de un riesgo entre 0 y 10, porque 10 es muy bajo, vamos a ganar muy poco. Esa es la conclusión. ¿Se pueden tener sistemas entre un riesgo de un 10 y un 14? Sí, se puede. Pero normalmente nos vamos a tirar más hacia un riesgo moderado alto, riesgo elevado o riesgo muy elevado. Por ejemplo, este sistema, como está, como vemos, con una volatilidad de un 17,56%, estaríamos dentro de este rango, 17,20, que es un riesgo elevado. O sea, este sistema tiene un riesgo elevado. No es un riesgo bajo ni moderado. No, no, es un riesgo elevado. ¿Vale? Es importante saber dónde nos metemos. Cuando arranca meta, este de aquí sí que es el bueno, bajo mi punto de vista, porque están todas las 5 fans. El 18 de mayo del año 2012, vamos a ver, aplicando la comisión, 23,18 con comisión, sin comisión, 23,32%, 44 operaciones. Se acierta bastante el 70,45% y aquí tenemos la peor racha de pérdidas, un 19, y tenemos aquí la rentabilidad de este año con un 41,50%. No lo hace mal el año 2022, porque el S&P se deja un 19 y el Nasdaq creo que fue un 33 y el sistema se deja un 14, como vemos, un 0,1%. Como siempre, bajo de todo, las peores rachas de pérdidas y esta de aquí me debe cada año. Vale, desde el año 2012, 18 de mayo, al ver, es un sistema moderado, es un sistema elevado, con riesgo elevado, pues vamos a verlo. Tenemos una volatilidad de un 18,01, entonces moderado no es. Rentabilidad anual de un 23,18 y la formulita nos dice que en el 95% de las veces podemos esperar una rentabilidad en negativo de un menos 12,84 anual y una rentabilidad en positivo de un 59,20. O sea, fijaros que hay un margen brutal entre la parte de abajo, las pérdidas y los beneficios. Entonces, si aplicamos la pirámide, veremos que estamos con un riesgo elevado porque estamos con una volatilidad de un 18,01. Para hacernos la idea, Bitcoin tiene desde el año 2015 una volatilidad de un 60%. Y si vemos luego, si queréis lo miramos, NVIDIA, etcétera, etcétera, de forma individual, también veremos que nos vamos sobre el 60%. O sea, son activos que se mueven mucho al alza o a la baja. El último bate sobre el supertren, las cinco magníficas, desde el 1 del 1 del año 2000, esto es lo que se gana. La peor racha de pérdidas son 28,27, es un 22,51% anual con comisión y sin comisión un 22,62, 70 operaciones. Vamos a mirar también, esta sería 28 el año 2008 y también año a año. Año a año, a la derecha, las pérdidas y este año, pues obviamente con ese 41,60%. O sea, realmente algo tan simple y tan tonto, pues ha funcionado muy bien, porque también es cierto que las franjas han subido en los dos últimos años. En el año 2023, en el año 2024, pues fíjate, estaríamos ganando más del 80, como vemos, un 80%. Bien, esta estrategia, desde el 1 del 1 del año 2000, tiene una rentabilidad anual de un 22,51 y volatilidad anualizada de un 18,97. Y esto supone el 95% de las veces vamos a rondar entre unas pérdidas anuales de un menos 15,43 y un 60,45 de rentabilidad. Como veis, todo son números, números y aproximaciones. No vamos a tener la certeza, o sea, nunca vamos a tener aquí el 100%, pero nos podemos hacer, realmente creo la idea, no vamos a ciegas, no vamos a ir con unas gafas que no vemos nada y con un palo. Nos vamos haciendo la idea de realmente el riesgo. Por ejemplo, ¿hay riesgo al ver? Pues volvemos a lo mismo, riesgo elevado. ¿Por qué? Porque estamos en un 18,97, estamos aquí en 4, entre 17 y el 20. Bueno, las conclusiones ya para terminar el primer sistema, Sony 23, a ver, llevamos casi una hora, voy a acelerar un poquito. Es que aplicado de forma individual, aplicado en cada FAN de forma individual, obtenemos menor beneficio, lo hemos visto que el comprar y mantener, pero generalmente reducimos la peor racha de perias, pero en meta se gana más que el comprar y mantener con un drawdown menor. Aplicado el sistema supertrend de forma individual sobre cada FAN, se obtiene mayor beneficio que el comprar y mantener el índice en ASDAX 100. Y aplicando de forma conjunta, vemos que obtenemos mayor beneficio que el comprar y mantener sobre el índice en ASDAX 100. Y además se consigue reducir la peor racha de pérdidas. Y vamos a por el segundo sistema, sobre las FAN, es este de aquí, un canal sobre una media, este en gráfico diario, en la media de 170. Y luego le metemos arriba y abajo una desviación del 8%, del cierre de la media. Que esto también es muy sencillito de programar, vamos, no tiene mucho secreto. Lo tenemos aquí, 170 y al alza un 8% y a la baja un 8%. Reglas del sistema, entramos en la próxima apertura tras un cierre por encima de la media móvil simple superior de 170 sesiones desplazada a un 8%. Nos salimos con la banda inferior desplazada también un 8%. Las estadísticas las tenemos aquí, número de operaciones, más o menos son parecidas, en total 85 que el supertren, lo que ganamos, la racha de pérdidas. Y también vemos exactamente lo mismo, que se gana más que el índice en ASDAX 100. Y se pierde, ¿no? Se pierde, en la mayoría perdemos más. Fijaros aquí, un 89, un 80, aquí parecido, aquí menos y aquí un 53. Sin aplicar comisiones, vamos a mirarlo desde el año 1980, 12 del 12, 85 operaciones, rentabilidad 17, 10, racha de pérdidas, la peor racha de pérdidas, menos 47, 53. Y esto de aquí es lo que me interesa, el año 2012, que es ya cuando tenemos las 5, 32 operaciones, 24, 42 anual, está muy bien, y racha de pérdidas 26, 75. Gana más, fijaros, que el NASDAQ, un 18, 72, NASDAQ, nosotros son 24, 42 y reducimos aproximadamente un 10% la peor racha de pérdidas, que no es un 35, 49, es un 26, 75. Desde el año 2000, también ganamos más, fijaros, 24, 22 frente al 7, 46 y se reduce bastante, la peor racha de pérdidas no es un 82, 62, es un menos 32, 74. Y vamos a realizar también con las comisiones el backtest en diario y lo mismo, 0,08 comprar y 0,08 vender, en total 0,16. Arrancamos el 12 del 12 de 1980, cuando arranca Apple, y ahí lo tenemos, un 17,03 anual, con comisión, 85 operaciones, peor racha de pérdidas, 47, como vemos, 58. Tenemos aquí, a la izquierda, las peores rachas de pérdidas, y aquí también año a año, y este año, pues bien, mira, fíjate, también, lo hace bastante bien, un 42,30 el año pasado también. De hecho, lo ha hecho mejor, estos dos últimos años, algo mejor, como vemos, que el supertren. Y tenéis a la derecha también, las peores rachas de pérdidas. Pero a mí el que me interesa no es este, es el que veremos luego. Vamos a mirar la rentabilidad anual, 17,03, volatilidad anualizada, ojito, aquí ya nos vamos a un 21,06, por encima del 20%. Podemos esperar, en el 95% de las ocasiones, menos 25,09, perder casi el 26% y ganar casi el 60%. Claro, obviamente, aquí ya es un riesgo muy elevado, porque ya nos estamos pasando del 20%, ¿lo veis? 21, 21,06. Ahí lo tenemos. Esta es la que me interesa, 18 de mayo del año 2012, aquí ya están todas, ya estaba meta. Y se pierde, peor racha de pérdidas, un 26,86, se gana un 24,33% anual con comisión, está muy bien, 32 operaciones, se opera muy poco y acertamos mucho, el 78,12% de aciertos. Y vamos a mirar esto de aquí, aquí, si nos vamos al año 2019, la peor, y a la derecha tenemos también año a año, realmente es que lo ha hecho bastante bien, desde el año 2012. Fijaros, el año 2022 no pierde mucho y aquí hay un año con pérdidas, el año 2016, que pierde poquito, o sea, muy bien, ha funcionado realmente muy bien. Y lo importante de cualquier estrategia, es importante que haya funcionado, pero lo importante es que funcione. Y a ver, ¿cómo sé que funciona? Hombre, usa la cabeza, usa la lógica. Si estamos en las FANG y las FANG han subido, este año, pues, hombre, el sistema, si no gana, apaga y vámonos, ¿de acuerdo? Si las FANG bajan, hombre, pues lo normal es que no ganemos, ¿de acuerdo? O sea, eso sería un poquito el seguimiento del sistema. Si hay tendencia y esto sube, hombre, si estamos usando tanto el supertren como este sistema, pues, hombre, deberíamos de ganar, ¿no? En el momento que no ganemos, pues, ya yo pondría en tela de juicio el sistema. Tan fácil y sencillo como esto, no se entiende. Entonces, tenemos un rendimiento anual de un 24.33, pero ya nos vamos un poquito por encima del 20. Fijaros, un 20.13, podemos esperar el 95% de las veces, perder casi el 16% y ganar casi el 65% y aquí estamos en un riesgo muy elevado. Como vemos, 20.13, estamos aquí, en el 5. O sea, es un sistema arriesgado. ¿Qué no sería un sistema arriesgado? Pues, una cuenta, por ejemplo, pues, remunerada, ¿no? Ahí no hay riesgo, ¿no? O si nos tiramos hacia los bonos, pues, los bonos también tienen menos riesgo. Pero, claro, si nos estamos metiendo en las FAN, pues, es obvio que tengamos la tendencia a irnos a un 4, un 5, ¿eh? Del nivel de 5, de 1 a 5. El backtest, el 1 del 1 del año 2000, 24.12% anual, menos 32.83, peor racha de pérdidas, 64 operaciones, acertamos casi el 64%, tenéis aquí, desde el año 2000. Y esto también es interesante para ver, por ejemplo, pues, el año 2008 es un año complicado y aquí pierde, un 30%. Se pierde. El año 2000 también fue bastante complicado, se sale, hay periodos, cuando aparece el 0, 0 significa que estamos fuera. Y estas de aquí a la izquierda son las peor rachas de pérdidas y, obviamente, pues, como las FAN están arriba de todo, pues, estamos también, como vemos, arriba de todo. ¿Cuál es la volatilidad anualizada? El 21.08, rentabilidad anual 24.12, aplicamos las fórmulas y me dice esto de aquí. Aquí podemos mover el 95% de las veces entre unas pérdidas que rondan el 18%, una ganancia de un 66.36 y, como estamos en el 21.08, pues, ya nos podemos imaginar que la pirámide vamos a estar en 5, ¿no? Riesgo muy elevado, ¿de acuerdo? Bien, las conclusiones, pues, serían prácticamente lo mismo, que en el sistema SuperTrend, de forma individual, pues, aplicado en cada FAN, se obtiene menor beneficio que el comprar y mantener, pero, generalmente, se consigue reducir la peor racha de pérdidas, pero en Netflix se gana más que el comprar y mantener y la racha de pérdidas del drawdown es menor. Aplicando el sistema de ruptura de canal de media, de forma individual, sobre cada FAN, se obtiene mayor beneficio que el comprar y mantener sobre el índice NASDAQ 100 y, de forma conjunta, pues, también se gana más aplicando el sistema que, como hemos visto, el NASDAQ 100 y esto es todo. Y nos vamos a la plataforma que la tengo aquí para mirar un poquito, ¿no? Si queréis, pues, vamos a mirar en los dos sistemas que sería este de aquí. Estas son las, comenzamos con meta, en gráfico semanal y vemos aquí, por ejemplo, pues, cuando nos genera, ¿no? La señal de entrada, la tenemos aquí. Fijaros, rompe, a cierres, entramos en la próxima y, de momento, fijaros que ha funcionado bastante bien, porque es cierto que esta semana de aquí, por ejemplo, la semana del 26 del 4, se llega a tocar el nivel entre el bien y el mal, que es el nivel del indicador SuperTrend, pero a cierres, como cierra por encima y esto de aquí parece como de película, ¿no? Fijaros cómo toca y, de momento, estaríamos dentro. Vale, a ver, ¿cuándo tendríamos la salida? Pues, aquí. Ahora mismo nos está indicando un cierre semanal por debajo de los 491.025. Venderíamos en la próxima semana en apertura. Esta sería meta. Esta sería Amazon. Fijaros que hace poco nos ha generado una señal de entrada. En Apple exactamente lo mismo. Vemos que movimiento no va a funcionar tan bien, movimiento lateral, pero cuando pilla la tendencia, pues la pilla, como, por ejemplo, Netflix. Fijaros en Netflix, que Netflix está arriba de todo, como hemos entrado muy bien. Y estaría también Alphabet, ¿no? Que sería esta de aquí. Y el backtest sería, el backtest se lo vamos a pasar desde el 18 del 5 del año 2012. Le damos. Las últimas son estas de aquí, pues, si queréis mirar. Está en 2, 3, 4, en 4. Está en 4. Fijaros que en Alphabet se salió el 23 del 8 del año 2000, presente año 2024, ganando un 42.35. Le he puesto las comisiones, fijaros, por ejemplo, pues esta de aquí. ¿Se ganó un 42.35? No, se ganó, se cerró con un 42.15. Estas son las fechas de las entradas en Amazon, el 8 del 11, Apple, etc. Y si miramos el backtest, pues, veremos ese 23.12% anual. Estamos invertidos el 70.08% del tiempo, 44 operaciones. Acertamos mucho, 70.45. Y esto de aquí me gusta mucho porque, fijaros, el beneficio medio es un 69.32. Es medio de las buenas, frente a una pérdida media que fallamos el 29.55% de un 14.63. Entonces, esto de aquí nos hace que la esperanza, la expectativa del sistema es muy alta. Así como hemos visto, creo recordar, ¿no? La pauta de Rari de Navidad, no sé si era un 1 y pico por ciento, ¿no? La expectativa, pues, fijaros, este es un 44.52% de ganancias. Y lo que me encanta es esto de aquí, la peor racha de pérdidas, que es un 19.46. Si lo veis, frente al 35.49 del Nasdaq 100. Bien, el recovery factor es muy bueno, 8.47, el profit factor también es muy bueno, que si no me equivoco es 9.60. Y el share ratio es bajo. Tenemos un 0.48 y aquí vemos la volatilidad anualizada, 18.01, que ya lo habíamos visto. Y el drawdown actual, 0%, porque esto está arriba de todo. Y vamos a compararlo aquí con el Nasdaq. Fijaros, ¿eh? Lo está haciendo de momento, estamos a 0, mejor que el Nasdaq, ¿eh? Está con un 2% el Nasdaq. Aquí lo podemos comparar con el SP500. En verde nuestro sistema, el benchmark, la comparativa con Nasdaq en rojo. Y aquí lo comparamos con el SP500. Y esta es la curva. Se compara con el comprar y mantener en azul, la línea en azul del Nasdaq. Vemos que el sistema lo hace mejor. Las rachas de pérdidas, estamos a un 0%. Y nos vamos aquí y veremos, ¿no? Lo que hemos visto este año ganando, etcétera, etcétera, ese 41%. Y abajo de todo, pues, tenemos la curva que se ve más limpia. Esto en cuanto al primer sistema, el sistema SuperTrend. Y ahora, si queréis, nos vamos al siguiente, que es Meta. Tenemos aquí, arrancamos con Meta. Que es el sistema que hemos visto de ruptura de canal, ¿no? Lo que hemos visto es la media de 170 en rojo. Y cuando rompe arriba, en gráfico diario, ¿eh? Esto es diario. Otro era semanal, pues, compramos. Y cuando tenemos por debajo el cierre, vendemos. Tan fácil y sencillo como esto. Aquí tenemos todas las señales. Fijaros que cosa más sencilla de seguimiento de tendencias. Y tendríamos ahora mismo, pues, la salida aquí. En 475.552 por debajo. Tendríamos la salida. En Amazon también, fijaros, cuando esto sube, pues, es una bomba. Y también cuando baja, pues, nos solemos salir bastante bien. Fijaros aquí. Es también interesante, como no, pues, obviamente, mirarlo cuando vienen maldadas, ¿no? Porque cuando sube, pues, hasta tal vez el más tonto gana dinero. Pero tenemos que mirar, pues, años, por ejemplo, pues, como el año 2008, ¿no? Aquí, fijaros, hace varias, ¿no veis? Varias entradas. Aquí sale. Y aquí vuelve a entrar. Y aquí sí que nos pillan una buena. Pero luego, pues, todo esto de aquí nos lo ahorramos y entramos aquí. En el año, por ejemplo, también el año complicado. Que esto es una auténtica barbaridad. Fijaros, aquí tenemos entradas y salidas. Pero salimos aquí y no nos comemos todo esto de aquí. ¿Lo veis? ¿Vale? Esta de aquí es Amazon. Y ya nos vamos a Apple. Se generó la señal aquí, en abril. Netflix, en octubre del año pasado. Y Alphabet, en abril del año pasado, también 2023. Si nos vamos al BATES, también, desde el 18 del 5 del año 2012, que es cuando arranca, perdón, cuando arranca Meta. Vamos a ver el BATES. Ahí lo tenemos. Con las posiciones. Vamos a que se vea arriba. Ahí las tenemos. Una, dos, tres, cuatro y las cinco. Tenemos los precios. Las entradas. Y, de momento, la actualización a cierre de ayer. Día 19, lo que se gana. Lo que se gana realmente en neto. Y vamos a mirar la estadística. Es un sistema, fijaros, porque uno dirá, hombre, Albert, es que gráfico diario voy a operar muchísimo. Pero ya vemos que no. Esto es desde el año 2012. Más de diez años. Y vemos que se han realizado, lo tenemos aquí, 32 operaciones. Ganancia 24,29. Se gana el doble que el comprar y mantener el Nasdaq, 12,89. Estamos bastante invertidos dentro del mercado. El tiempo 75,92%. Se acierta muchísimo el 78,12%. Beneficio medio es una auténtica burrada, 86,46. Y pérdida media, 12,99. Fallamos 7, que es el 21,88%. Y la expectativa de ganancias por operaciones muy altas, 64,70. Esto de aquí son muy buenos números. Tenemos, es cierto también, a ver, que no son muchos trades, muchas operaciones, son 32. La muestra quedaría un poquito justita. La peor racha de pérdidas es inferior, 26,86 al comprar y mantener, 33,92. Recovery factor 7,33 es muy bueno. El profit factor 20,06. Y ya vamos a terminar. Y share ratio 0,54. Lo comparamos con el Nasdaq en rojo. Ahí lo tenemos. Lo hace mejor ahora mismo. Estamos a un 0,29. Y el Nasdaq a un 2,04. La comparativa con el S&P 500, la curva. En azul el Nasdaq. Ganamos bastante más. Rachas de pérdidas. Y nos vamos ya y terminamos. Perdón. Ahí tenemos la tabla. Este año ganando un 42,30. Año a año. Y ya hemos visto que desde el año 2012 realmente es que esto es de nota, de matrícula. Solamente perdemos en dos años. Y además perdemos muy poquito. En el año 2022 un 13,50. En el año, como vemos, 2016 un 4,70. Y aquí tenemos, de acuerdo, ahí tenemos la curva de capital. Y creo que esto es todo. Habrá quien dirá, ¿no? Habrá quien dirá. Hombre, a ver, esto a toro pasado es muy bonito. Pero, y todos somos manolete. Pero vuelvo a repetir, por si os tienta, ¿no? La pregunta del millones. A ver, ¿garantiza si nos pones la mano al fuego que esto va a continuar exactamente con la misma racha de pérdidas en los próximos 10 años? ¿Sí rentabilidad? No, no la pongo. Pero, entonces, al ver, esto no está sobreoptimizado. No hemos tocado los parámetros. Lo hemos visto también en las siete magníficas. En la anterior exposición es exactamente lo mismo. Y este año está ganando. Entonces, también es un año, obviamente, tendencial. Entonces, en un año tendencial de las FAN, tenemos que ganar. ¿Vale? No hay más. ¿De acuerdo? Y creo que no me dejo nada. ¿Aitor? Sí. Aprovecho para... Perdona. Sí. Estaba aquí en... Mira. No, no, vamos. Como siempre es súper interesante. Tenemos una serie de preguntas. Sí. Y ahora os animo al resto que vayáis ya, si queréis ver algún valor o alguna duda que tengáis sobre la exposición de Albert, que comentéis. ¿No? Pero, mira, Freddy nos comenta a ver si el indicador supertrend se puede utilizar para divisas. Entonces, sí, se podría utilizar en cualquier gráfico. Otra cosa es que haya funcionado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya tendríamos, obviamente, que mirar. Pero sí, claro que va a funcionar. Va a funcionar. Va a graficar. Otra cosa es que sea rentable o no sea rentable. Ahí ya ese es otro cantar. ¿De acuerdo? Eso ya lo tendríamos que mirar. No sé si tengo aquí EUR, USD. Mira, lo tengo, por ejemplo. Vamos a mirarlo. De todas maneras, es un poco más indicador de tendencias, ¿no? O sea, con el signo de tendencia. Esto es tendencia. O sea, esto para ver si realmente funciona, tenemos que estar en activos muy tendenciales. Entonces, por ejemplo, yo tengo desde el año 2000, ¿no? Es tan sencillo como me voy aquí y me voy desde el 1 del 1. Vamos a hacer. Desde el 1 del 1 del año 2000. Y lo vamos a poner sobre el activo que es el euro dólar. Y vamos a mirar realmente esto si ha ganado. Pues ya lo tenemos aquí, ¿vale? Por ejemplo, fíjate, estamos fuera. El día 15, hace poquito, nos generó una señal de salida perdiendo un 2.75. Vale. Entonces, la pregunta del millón es, a ver, ¿ha funcionado bien en las siete magníficas? Como vimos anteriormente en las FAN. ¿Esto ha funcionado en gráfico semanal sobre euro dólar? Pues lo mejor es mirarlo. Porque si me lo preguntáis y yo no lo he mirado, pues obviamente no lo sé. ¿Y tú crees que vale la pena esto? No. Ganar un 0.21% al año, pues esto no merece la pena. 16 operaciones. Es cierto que la peor racha de pérdidas es muy baja, un 6.54. Pero esto de aquí ya vemos que, lo vamos a mirar mejor aquí. Fíjate, esto no merece la pena. Y de hecho, desde el año 2008 estaríamos perdiendo dinero. Entonces, claro, uno dirá, ¿pero cómo es posible? Porque yo he leído, yo he estudiado que cualquier cosa para que sea buena tiene que funcionar en cualquier activo. Y no es cierto. Y lo estamos viendo aquí. El supertren ha funcionado bien en las siete magníficas y está funcionando bien. Y también en las FAN y en euro dólar, pues ya vemos que es una castaña no lo siguiente. Fíjate la diferencia entre poderlo programar y ver unos números totalmente objetivos, a andar aquí, yo creo que. ¿No? Entonces, esto no ha funcionado en euro dólar. Para nada. ¿De acuerdo? Ya. Vale. Está el agua. Stephen nos pregunta si podrías explicar las medidas y desviaciones usadas en la última estrategia. ¿Las qué? Que indicas las entradas y salidas. Las... A ver. Si pudieras explicar las medidas y desviaciones usadas en la última estrategia. Sí, 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 aparece aquí. Es la media, la de color rojo, mirad, la tenéis aquí arriba. Es una media de 170 simple. M A simple. Y entonces lo que hacemos es una desviación al alza del 8% y el 8%. O sea, si yo ahora mismo cojo la calculadora y tenemos el cierre de ayer, esto es alfabet, la media pasa... El cierre del valor es en 178.12. La media de 170 simple, 167.631. Entonces, si le calculamos de este precio en rojo el 8%, vamos a obtener 181.042. Y si le restamos de este precio, 167.631, un 8% a la baja, tendremos 154.221. O sea, es de una media de 170 sesiones aplicarle el 8% a la alza y el 8% a la baja. No sé si me he explicado bien. Del cierre, o sea, esto es el cierre. El cierre, se aplica la fórmula y ya está. Esto es muy sencillo de programar. Muy fácil. No sé si cualquier plataforma lleva esta posible desviación. No lo sé. Creo que sí, ¿eh? Creo que, por ejemplo, ProRealTime, creo, ahora me viene a la cabeza, creo que sí, que te lo deja hacer. Y si no, me lo pedís y me enviáis un email y ya está. Y os lo programo. Esto es una tontería. ¿Vale? ¿Quedó claro? Sí, sí, perfecto, que he entendido. Vale. Sí, vale. Vale, preguntan por NVIDIA, que de las 7, digamos, hemos visto 5, Tesla las ha analizado al principio, Sí, NVIDIA. Y nos quedaría NVIDIA, que además, que hemos comentado antes tuyo, presenta resultados esta noche, creo. Sí, sí, bueno, NVIDIA, pues. Ahora en un ratillo. NVIDIA, pues ahí la tenemos. De hecho, fíjate que voy a tener que, claro, porque hace esto de aquí normalmente, lo hago los sábados, que miro las 5 empresas más fuertes del SP500 y como 9 de NVIDIA, pero fíjate, ¿no? Esto de aquí se tendría, por ejemplo, que modificar, ¿no? Nos tendríamos que ir aquí, vamos a mirarlo, y el máximo es 149,77. A ver, aquí tenemos 100, uy, espera, esto de aquí no. 149, ahora lo vamos a poner bien. Vale, 149,47, que es el máximo histórico. Entonces, vamos a analizarla y si queréis luego, pues también lo miramos con el supertren. Bien, aquí tenemos un gran módulo alcista. Escoge, a ver, que no se ve bien, ¿no? Aquí, los 10,81, que es esto de aquí. Estamos hablando de octubre del año 2022. Esta es un valor prácticamente, como vemos, en subida libre. De hecho, debe ser la semana pasada, ¿no? 100, low, 149,65. Ah, mira, tiene un 149,65. A ver, 149, vamos a cambiarlo. 149,65 es el máximo, ¿vale? Muy bien. Vale, puntos importantes. Yo cogería todo este gran módulo alcista como punto importante. Sí, es cierto, ¿no? Pues que queda bastante, ahora mismo, cierre en 147,01, bastante alejado del 38,20%, los 96,61. Sería, bajo mi punto de vista, el primer punto importante, 50%, 80,23 y luego el 61,80%, que son los 63,85. O sea, primer punto importante, 61,96, perdón, 61. Vamos a ver, a ver si Supertren también nos marca lo mismo. Y comentar, a ver, la subida de la semana pasada, un 3,54, que está en un sector fuerte, que es el sector, como vemos, tecnológico. Fijaros, el Manfil, este es el RSC Manfil en semana. Y luego también miro del título, ¿no? De la empresa que es NVIDIA. O sea, todo lo veo más que correcto. Y luego, si nos vamos, por ejemplo, a mirar, vamos a mirarlo. NVIDIA. O sea, con el subosquerado, entonces, se pilló bien aquí abajo, ¿eh? Fijaros la entrada, espectacular. Y aquí me marca 108, como vemos, punto 92. El posible giro. O sea, no debería, según Supertren, de perder este nivel. Y luego hemos visto, pues, que por Fibonacci sería los 96, punto 61. Pero, vamos, que esto es una tendencia brutal al alza. La pregunta de millón sería, claro, a ver, esto va a continuar subiendo. Claro, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe, no? Pero lo dejamos con que creo que estamos todos de acuerdo de que está bien, ¿no? Mira, vamos a mirar, por ejemplo, que lo tengo aquí puesto el indicador. Y está en un sector fuerte. Sí, sí, todo está bien, todo está correcto. Todo lo veo bien. Veremos a ver los resultados, obviamente, a ver si son buenos. Y mañana, si son hoy, pues mañana esto tira al alza. Y, obviamente, pues, va a ayudar, ¿no? A que el mercado suba, porque el mercado está complicadete. El mercado tenemos, si me lo permitís, nos vamos un poquito aquí, que es lo que yo miro cada día. Y digo que está complicado y vamos a ver por qué. Y es por esto de aquí que es esa divergencia. Es una divergencia en todas las líneas de ascenso-descenso. Y ojito con esto, porque los mercados bajistas suelen, no digo, ni mucho menos, que venga un mercado bajista, pero suelen venir acompañados de una divergencia en la línea ascenso-descenso, que es la diferencia, la línea roja, de los valores que suben y bajan dentro del NICE. O sea, hacemos un índice paralelo en el cual cada activo del NICE pesa lo mismo. Entonces, ¿aquí qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Pues fijaros, el mercado, el S&P 500, hace un nuevo máximo, lo vemos, ¿no? Aquí, si unimos esto de aquí con la flechita de color verde, y no así la línea ascenso-descenso. Entonces, esto es una divergencia bajista y, además, no solamente nos aparece dentro de la línea ascenso-descenso del NICE. No, es que también está, si miramos la línea ascenso-descenso del NASDAQ, fijaros, también está la del antiguo Amex, hoy día llamado NICE American, que es cierto que es un mercado muy estrecho. Lo tenemos aquí, entre paréntesis, 301 empresas, la línea del NASDAQ son 4.331 empresas y la línea de ascenso-descenso del NICE son 2.869. Entonces, esto normalmente se mira más, este tipo de, cuando aparecen estas divergencias, estos posibles techos del mercado, se mira más con la línea, la mayoría de autores que usan amplitud de mercado Market Time lo suelen mirar solamente con la línea de ascenso-descenso del NICE. Esta de aquí en rojo y hay otros también que miran la total, que la total sería la suma del NICE más NASDAQ, más NICE American, esto de aquí, y también miran esta de aquí. Yo le doy más peso a esta de aquí del NICE y también la de abajo. Esto de aquí, ojito, si se prolonga en el tiempo. En los grandes mercados bajistas vinieron de, si lo echáramos hacia atrás, lo veríamos claro. Si nos vamos al año, por ejemplo, vamos a mirarlo, vamos a tener aquí, en el año 2008, vienen de divergencias. O sea, quito de esto. A ver si también en el próximo, que lo quiero también programar, aquí está. Podríamos hacer un estudio de esto. Vale, mira, fijaros, aquí no sé si se ve bien porque hay mucha raya. O sea, fijaros, el SP hace un nuevo máximo, no se ve muy bien aquí, y no la línea de ascenso-descenso. Lo veis, la de rojo, no hace un máximo, no rompe este. Entonces, aquí viene lo que vino, toda la caída. Incluso pasó en la crisis de los años 2000, pero los muy puñeteros tiraron el mercado, creo que fue un 45% al alza. O sea, cuando va a hacer, no sé si os acordáis, decía que, ojito, puede haber un pinchazo de las punto com. Entonces, ¿qué pasó aquí, Albert? Porque esto de aquí, fijaros, en los años 2000, es que es bestial esto de aquí. Si se analiza, es que estaban subiendo pocos valores. Entonces, fijaros, de aquí, cuando realmente aparece, que es aquí, de aquí a aquí creo que es, esto es el SP500, que estaba, fijaros, cotizando a 1200 y luego se fue a 1500, que no sé si esto es un 40 y pico por ciento. Fijaros que el mercado subía, lo veis, ¿no? El mercado sube. Pero fijaros, la línea ascenso-descenso de color rojo del NICE, que no sube, ¿lo veis? Baja y sigue bajando. Esto de aquí nos estaba indicando de que la salud del mercado era muy mala, pero extremaron muchísimo, porque fijaros, son muchos meses en los cuales tenemos esa gran divergencia. Entonces, ¿por qué se produce esto de aquí? Esto de aquí se produce porque, dando la misma ponderación a todas las empresas del NICE, la mayoría no subían, bajaban. Entonces, cada día se restaba, se hacía una resta, una suma, y esto de aquí, inflado por pocas acciones, subía. Esto de aquí, que es una brutalidad, se lo cobró, ¿vale? Pero no porque aparezca una línea ascenso-descenso con una divergencia significa que en un mes el mercado caiga, ¿no? Pero luego cayó, como vemos, con gusto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vale. Tengo aquí tres preguntas para terminar, en que voy a ir en orden inverso porque la última hace referencia a lo que estabas viendo ahora, ¿no? Javier pregunta, dice, bueno, que ahora mismo cae una gran, una divergencia grande en el mercado. Y la pregunta es si, como NVIDIA representa o pesa un 7% del S&P 500, si obtiene esta noche los resultados... Lo tira hacia arriba, claro. No, no, que esperan los inversores, que entiendo, no sé si Javier dice que espera que sean positivos los inversores, que si por el efecto contagio las demás grandes valores tecnológicos pueden ayudar a que haya mayor amplitud de mercado. Es lo que, es obviamente lo que, lo que tenemos que... Que la línea, y que la línea, y que la línea de AD se vea corregida con una subida del precio del índice. A ver, a ver, la línea ascenso-descenso, que es esta de aquí, obviamente si sucede lo que comenta Javier, tenemos que ver si realmente en la sesión de mañana, bueno, primero de todo la sesión de hoy, porque yo no tengo datos hasta que no finaliza la sesión, y además yo los datos los tengo por la mañana. Yo no sé lo que ha hecho la línea ascenso-descenso en la sesión de hoy, no lo sé. Sí que veo lo que hizo en la sesión de ayer, y vemos que se ha quedado bastante plana, lo vemos. Vale, entonces, necesitamos saber, con los datos de cierre de hoy, a ver lo que ha hecho, porque no lo sé. A lo mejor ha tirado hacia arriba, lo desconozco. Y luego, mañana exactamente lo mismo. O sea, si mañana el mercado sube y la mayoría de valores suben, esto de aquí va a volver a tirar hacia arriba. Lo mismo que tiró aquí, fijaros, aquí hay un movimiento correctivo y esto tira hacia arriba. Vale, suponiendo que el mercado suba y acompañe la línea ascenso-descenso, lo que nosotros tenemos que mirar es, precisamos que se rompa este nivel de aquí. En el momento que se rompa la línea roja, este máximo de aquí, damos por finalizada la divergencia. Tan sencillo como esto, ¿vale? Pero, a ver, aquí también tenemos, fijaros, más atrás hubo también una divergencia, que se pueden, o sea, las divergencias se pueden anular. Lo que tenemos que mirar es, en el momento, en el momento preciso, verlo. No intentar andar adivinando de si el mercado va a hacer mañana o pasado. No lo sé. También, que no os lo he enseñado, indicaros también que esto de aquí se ha estropeado muchísimo. Fijaros, estas son las diferencias. Yo miro Wall Street, unas 7000 empresas, cada día los valores que hacen nuevos máximos anuales, máximos de 52 semanas, frente a mínimos. Lo vemos. Hace unas sesiones, de hecho, aquí, aquí, esto es una auténtica locura, o sea, aquí realmente, además con Gap, aquí entró dinero, mucho dinero. De hecho, nos fuimos, me acuerdo que también lo comento en un vídeo, no me acuerdo si esto era el nivel, creo, 1100. No había pasado, fijaros, aquí. Aquí tenemos un pico de máximos, que esto es una brutalidad. Son 1141. No había pasado nunca esto. De hecho, marqué esta línea, fijaros, aquí tenemos un pico. No pasó nunca desde que tengo los datos. Nunca pasó, ¿eh? Y estamos hablando de datos desde el año 2006. Lo vemos, aquí tuvimos 1095 en el año 2010 y aquí tenemos marcado, fijaros, el año 2016, 1051. O sea, aquí tenemos una anomalía del mercado. Y ahora me viene a la memoria Mardulas, ¿no? Que nos dice en su libro, Trading en la zona, que todo puede pasar en bolsa. Y realmente todo puede pasar. O sea, pasó algo que nunca había pasado, que es esto de aquí, que tuviéramos en una sesión tantos máximos. Pero, claro, ¿qué sucedió luego? Que recogen velas y esto de aquí no está bien. La línea verde tiene que tirar hacia arriba y la línea roja hacia abajo. Y el acumulado, que es la diferencia, que tengo una tendencia alcista. O sea, la situación ideal es estar aquí, es estar aquí, fijaros. Este año, fijaros, de febrero, ¿lo veis? Aquí, la línea verde. A marzo, esto es la situación ideal. Porque siempre, prácticamente en cada sesión marcábamos máximos. Hombre, a veces también se nos va abajo. ¿Y qué hacía el mercado? Pues subía. Además, también es importante, que yo lo miro también mucho, esto de aquí. La volatilidad del VIX. No estamos en nivel óptimo. Que el nivel de miedo ha de ser 12-13. Porque cuando estamos en 12-13, fijaros, mayo, junio, julio. ¿Lo veis? El VIX a 30 días. Fijaros lo que hace el mercado. Sube. ¿Vale? Fijaros. ¿Qué hizo aquí? Fijaros, en noviembre tenemos algún pico, pero normalmente regresa a la zona de color rosado. Y fijaros, la gran subida. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto de aquí, pues también hay que irlo mirando. Pero, claro, piano, piano. Pero, de momento, sí que es cierto que tenemos esa divergencia y, bajo mi punto de vista, sería ahora mismo, dentro del mercado, lo que veo más preocupante. O sea, esto de aquí, que la volatilidad, tal vez, pues, hombre, tampoco está en 20, pero 16-35 no es el nivel óptimo. A mí me preocupa esto de aquí también, pues, bueno, que los máximos y mínimos no están bien. Pero esto de aquí puede cambiar, ¿eh? O sea, podemos ahora mismo tener dos o tres sesiones en las cuales se anule esta divergencia bajista y aquí no pasa nada. Pero, de momento, tenemos esa divergencia, que quede esto ahí reflejado y en constante. ¿De acuerdo? ¿Y tenemos? ¿Perdón? Te perdí, ¿no se oye? ¿Hola? No sé. No te das preguntas, una va muy rápida. Juan Carlos pregunta, no sé si conoces tú, que si el supertren es lo mismo que el supertren es supertren, ¿vale? Y si buscas el... Sí, sí, es supertren. ...el indicador lo encuentras, que si en ProRealTime, a ver si sabes tú esto, Albert. Sí, sí, sí. Es que el supertren es supertendencia, ¿no? No lo tengo muy claro, ¿eh? Si es el supertren o supertendencia. No, es lo mismo que dice. Seguramente que sí, pero no lo tengo muy claro. Se debería de mirar y mirar a ver realmente. Normalmente dentro del indicador, en ProRealTime te pone, ¿no? Te especifica ahí unos comentarios, se tendría que mirar si supertendencia es supertren. Y si lo es, tendríamos que mirar los periodos que creo que da 10-3, ¿no? Se debería de mirar, sí. Pero sí, seguramente lo es, ¿eh? Pero ahora no... Si te parece que eso las mueve. Para terminar, Iván nos pregunta por dos valores para analizar. Ahora, ¿a qué precios de entrada, sí, que se podrían ver? Palo Alto. A ver. Palo Alto Networks y Norfolk. A ver, Palo Alto Networks. Vale. Esta la he encontrado. A ver. La tienes, además, ahí, ¿no? Sí, Palo, sí la he encontrado. Sí, además la tengo, pero claro, cuando la hice, pues fíjate, ¿no? Porque no es ahora mismo una de las más fuertes. Entonces, esto de aquí se nos ha ido. Lo voy a borrar, ¿eh? Vale. Y dice para entrar, ¿no? Para una entrada. Sí, ¿a qué precio deberías una entrada? A ver, esto está, como vemos, en subida libre. Luego, obviamente, si nos vamos a mirar. El sector está bien. Tecnológico, bien. Manfield, un poquito ahí, ¿eh? Nervioso en abril y, como vemos, el quiero, no puedo. Podríamos también, pero claro, obviamente nos va a dar, a ver, ¿qué nos dice Supertren? En Palo Alto nos dice que ya teníamos que estar, ¿no? Comprados. Hubiésemos entrado aquí sobre los 360. Y si nos vamos a aquí, pues también nos dirá seguramente, pues fíjate, ¿no? Aquí hubiésemos entrado en el año 2023. Entonces, vamos a buscar una posible entrada. No sé si será entrada buscando, me imagino. Yo buscaría, a ver. A ver, vamos a mirar. Bueno, nos vamos a ir aquí, a este arranque de aquí. A ver, si no tiene prisa el inversor, yo me iría, que además, fíjate, tenemos aquí tres velas. Esto es en gráfico semanal, sobre el soporte de 360. Entonces, buscaría el 360, el 38, 20%. No me desagradaría. Eso sí, si entra a este nivel, controlar el 61, 80%, que a día de hoy está sobre los 319,85, ¿no? Sería, bajo mi punto de vista, una posible, ¿no? Estrategia de entrada. Puro análisis técnico. Luego, pues ya si nos vamos a lo que son, como hemos visto, pues el Supertren, pues está claro. Hubiésemos entrado sobre 360 y aquí, pues hubiésemos entrado, pues fíjate, ¿no? Sobre los 180 y pico. Esta sería un poquito la idea, ¿de acuerdo? Yo no, yo me buscaría, yo esperaría, ¿eh? Un movimiento correctivo. Un poco, sí. Para entrar. Sí, que correcta un poco. Es lo que yo haría y vigilar, sobre todo, el 61, 80%, ¿no? Y el otro valor, Norfolk. Este sí que no me lo sé. ¿El ticker? ¿Sabes el...? Como suena, no, no me viene, me viene Norfolk. ¿Qué es el...? ¿Nord de Norte? ¿Nord de Norte? ¿Nort, sí? Sí, folk de folk, como música folk. No más, N o... Sin T, sin T, sin T. Ah, vale, 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 ahí ya me aparece, gracias. Sí, debe ser este, ¿no? El NSC, vale. La tercera, la tercera. Sí, la tercera. Esa, NSC, sí. Ticker NSC, vale. Venga, vamos, no la tengo analizada. Está débil, ¿eh? Está débil y además está en un sector, quiero, no puedo, industrial. Está muy lateral. A ver, vamos a mirar todo el histórico. Vale, vamos a mirarlo también y luego le metemos aquí lo que es Fibonacci. Sí, vamos a mirar NSC. A ver, que he puesto NSX. Ahí está. NSC, bien, no hubiésemos tenido la entrada aquí. La entrada hubiésemos tenido en Open 254.73, 227.997, sería SuperTren. También, cierre semanal por debajo de este nivel, ojito, y luego si nos vamos aquí al sistema de ruptura, también creo que está dentro, ¿no? Está dentro y hoy semos, ahí está, está dentro. Tenemos aquí, no vamos a hacer más grande, tenemos un cierre aquí por encima y hoy se hemos entrado aquí en la sesión del 5 de septiembre en Open 260.25 y vigilar a día de hoy los 221.451. Dicho lo cual, vamos a irnos aquí y vamos a trazar, está dentro de un segundo impulso. Arcista, ha roto también una bajista. Este sería el primer impulso, lo hago aproximado, más o menos, primer impulso. Vemos como, bueno, aquí también tenemos una clara ruptura, si unimos esta, vamos a unirlo. Aquí aparece una bajista rota al alza. Tenemos un pullback, fijaros, rompe y luego se nos viene de nuevo a buscar el punto. Y está dentro de un segundo impulso alcista y el objetivo sería, por técnica de impulsos, que yo esto lo explico en la lección 16 de nuestro curso en Bolsa General, y sería aproximadamente los 286.55 y también lo que aquí haríamos es unir estos dos mínimos que son la directriz ahora mismo alcista que guía el movimiento ojito. Por lo tanto, si estamos dentro, con este nivel no se rompa esta línea punteada. El objetivo sería 286.55 y tenemos también algo interesante que es, a ver, estos son los máximos, ¿no? Si máximos históricos, vale. Que es lo que hemos visto en Tesla, si os acordáis, que es cojo esto de aquí, me vengo aquí y busco aproximadamente, lo estamos haciendo, el 61.80% que es este nivel de aquí que ha sido roto al alza, ¿lo veis? Por lo tanto, invita por técnico, lo vemos, ahí se va a buscar el arranque de todo este movimiento bajista, los 298.84. O sea, realmente, el objetivo de los precios es ir a buscar esta zona, 286.55, 298.84. Esa sería la estrategia. Si estamos dentro, claro. ¿Y cómo entrar? Pregunta cómo entrar o no solamente el análisis. ¿Está allá adentro? Precio, precio, para entrar. Ah, precio para entrar. Vale, pues entonces yo haría exactamente lo mismo. El buscar, eso sí estamos dentro, el análisis que hemos visto. Y para entrar, pues lo mismo. Yo me esperaría movimiento correctivo mínimo al 38.20% vigilando el 61.80%. Es lo que haría, buscar este nivel de aquí. Que ahora mismo está próximo, como vemos, a los 250 dólares. Pero está débil, ¿eh? Lo vemos aquí en rojo. Es un título débil, ¿de acuerdo? Esta sería un poquito la idea y el análisis. Y a la última... Bueno, decirle a Juan Carlos que es Fabiero y que no está yendo un montón de Instagram adictivo. Que sí, que el supertren es supertendencia en ProRealTime. Ah, pues genial, muy bien. Una cosa que nos acostaremos sin saber algo. Luego también nos digo una cosa. Que lo quería comentar y si me iba a pasar. A ver. Esto de aquí. Cuando yo no sé algo, y además no hace falta ni registrarse. Te vas al chat GPT, que es una maravilla. Entonces, ¿qué es el recovery factor? Pues fíjate. Te lo pone aquí todo. ¿Vale? ¿Qué es el share ratio en bolsa? Te lo dice todo. Te pone un ejemplo. ¿Qué es, por ejemplo, cuando una volatilidad anualizada del 18% significa que el activo de bolsa en cuestión se puede mover un 18% al alza o a la baja? Pues también te lo dice todo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también sería exactamente lo mismo. Existe, a saber lo que nos dice. Existe el indicador supertren en ProRealTime. Y se lo preguntamos. A lo mejor ahora incluso nos dirá es el supertendencia. Y me sale medio en inglés y aquí le voy a preguntar. ¿Se llama supertendencia en ProRealTime? Y a veces te lo dice. A lo mejor no. En ProRealTime el indicador supertren se llama supertendencia. Ya se ha acabado todo. Y ahora le vamos a preguntar si mañana va a subir NVIDIA. Es broma. Vale. Y ya la última. La última. ¿Pero es que hay un poquito, no? Vale. A ver. Sí, sí, sí. La última yo creo ya para concluir. Además, como resumen un poco, dice Juan Pablo nos pregunta por un poco la diferencia entre las FANG de hoy frente a las siete magníficas. Si son más o menos rentables los dos sistemas que hemos visto hoy. Sí, por supuesto. De hecho, dimos dos sistemas. A las siete magníficas de, entiendo que hice, de la charla anterior, ¿no? Correcto. Apliqué exactamente lo mismo. Supertren y la ruptura de canal de media de 170. O sea, lo mismo. Lo mismo. Vosotros no sé si lo tenéis o si lo podéis enviar. Nosotros lo tenemos subido en el canal de YouTube. Nosotros también está en la web de BVA y en la parte de, hemos creado un site nuevo de formación. Y ahí tenéis todos los vídeos. Sí, pero sí. Este estará colgado mañana o pasado, pero sí. Y los dejáis ahí, Aitor, los dejáis ahí, los vídeos. Sí, los dejamos, los dejamos ahí y están en el canal de YouTube también. O sea que... Ah, genial, ¿no? Muy bien. Estará mañana o mañana pasado. No sé. Mañana miraremos, está todo bien, se edita dos cositas y se cuelga, ¿vale? Entonces ya lo tendréis ahí a disposición. Vale, yo seguramente el lunes también. Si la grabación quedó bien, el lunes lo subo al canal de Bolsa General y ya está. Oye, pues muy bien, ¿no? Yo creo que sí. Muchísimas gracias a todos. A Javier, que ha estado muy activo. Casi dos horas. Gracias, Javier. Casi dos horas, al final. ¿Qué digo Aitor? Casi dos horas. Casi. Casi. Tengo que cenar ahí. Pero bueno. Muy bien. Nada, Steven nos da las gracias. Gracias a ti, Steven, y a todos los demás por asistir. Gracias a vosotros. En diciembre no vamos a tener webinario como el Bolsa General, pero retomamos en enero, ¿vale? En enero ya publicaremos qué día es el evento y, bueno, eso sí, a finales de este mes ya y en diciembre sí que vamos a tener algún webinario nuestro propio, pues de... Ah, muy bien. Pues un poco más va a haber uno sobre TF, si va a haber alguna cosa sobre la herramienta de trader y tal, ¿vale? Ah, ya sé. Eso lo podéis consultar. Perdona, perdona. No, perdona, que te interrumpí. No, que ya sé quién es Javier tan activo. Ahora lo estoy mirando en las preguntas. Vale. Ha sido cliente de Bolsa General y dice, sí, no. No, muy bien. Me mete comentarios. Javier, que te veo que estás por aquí muy activo. Me mete cada día comentarios. Es un estudioso de la mano. Te dan las gracias, ¿eh? Te dan las gracias, Iván, por aprendizaje de mucho valor, top, de valor top, que la verdad que se esnota tanto a ti como a David, todo el trabajazo que lleváis detrás de presentación y de todo. Oye. Hace muchos años. Pues me alegro mucho que os guste. Y mira, cada día aprendemos algo. Hoy aprendimos supertendencia, supertrend. Mira, y para los inversores y para el verde, al final le hemos estado colaborando todo el año y vamos a ir colaborando con Bolsa General. O sea que también muy agradecidos y nosotros vemos que luego los inversores nos demandan y nos preguntan, ¿vale? Ah, una última cosita quería decirles a lo existente. Si tenéis cualquier duda, nos podéis escribir a campus-trader-bva.com, ¿vale? Y si la puedo responder yo, la respondo yo y si no, ya se la traslado a Albert y os hacemos llegar la duda o cualquier cosa que queráis, ¿vale? Genial, pues muchas gracias a todos por vuestro interés y confianza. Gracias. Hasta la próxima. Buenas tardes, noches ya. Hasta la próxima. A cenar ya. Venga, muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.